Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Recordarles que tengo Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos, Rituales de Magia, ambos, en ambos canales, me llamo Luis A. Y tengo otro de Rituales de Magia Blanca para ti, donde me llamo Sindra Dark. Suscríbanse, activen la campanita o todo lo que tengan que hacer. He recibido un mensaje de una persona que me sigue y me dice que hay una mujer que tiene un canal que se llama Rituales y Secretos Mágicos. Madre mía, hay tantas palabras para usar en el mundo mágico, esotérico, que no entiendo por qué la gente tiene que intentar copiar hasta todo, 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 todo. Pero en fin, que la suerte les acompañe, que la suerte les acompañe. Tengo aquí agua, tengo un frasco con tapa, tengo sal y tengo cuchara. Para aquellas personas que me copian, todo trabajo tiene que ir con cuchara de madera, nunca metal y nunca plástico. Si ustedes ven que ya usa plástico y metal, no crean y sálganse de ahí. Si el frasco es de este tamaño, el agua tiene que llenar todo el frasco. Si el frasco es pequeño, el agua tiene que llenar todo el frasco. Hasta ahí quedó claro, ¿no? No voy a repetir, no me vuelvan a preguntar cosas de ese tipo. Voy a enseñarles un trabajo para congelar a una persona, aquella persona que se hace ya fastidiosa, que no nos deja en paz, que nos llama por teléfono, nos escribe, nos toca la puerta, nos visita, se cruza con nosotros. En fin, una persona que es un problema para nosotros, es un fastidio, una incomodidad en el trabajo, en la familia y en las amistades, ¿ok? Eso también lo digo para que no pregunten y digan si lo pueden hacer para sus padres o para sus jefes o para sus compañeros de trabajo. El papel es blanco y hay que arrancar todos los bordes. Hay que cargar de energía. Lo puedes hacer cualquier día y a cualquier hora. Mi teléfono es el más 34 6 40 30 23 23. Repito, más 34 6 40 30 23 23. Activan el WhatsApp, me mandan un mensaje escrito largo, completo de lo que quieren o un mensaje de voz. No me llamen porque lo tengo apagado. Lo tengo apagado y lo abro solamente cuando hago las lecturas de tarot y cuando envío o recojo mensaje de trabajo. Ok, vamos a suponer que quiero congelar a esta persona. Se llama Felipe. Recordar que cuando tocamos el papel se llena de la grasa de las manos y hay que ir probando en otro papel hasta que vuelva a pintar. Ahora, Felipe. Felipe. Sotelo. Salas. Aquí está el nombre de esta persona. Lo vamos a cargar de energía y al momento de cargar y extender las manos sin tocar la mesa ni el papel, vamos a pedir que empiece a alejarse de nosotros, que no queremos que nos moleste, que queremos dejar la fiesta en paz. Que se vaya, que se vaya novio, esposo, enamorado, familia, amigo, jefe de trabajo, compañeros de trabajo, lo que sea. Que se vaya, que se vaya, que se vaya. En esta oportunidad vamos a doblar hacia afuera, porque queremos que se vaya. En números impares, uno, tres, cinco, siete, nueve, yo doblo en tres. Tú dobla en el número que quieras. Lo digo porque como ahora se copian hasta las dobladas, todo el mundo se copia. Y entonces, nosotros vamos a hacer una base de sal una base de sal y damos el frasco para que la sal caiga por el otro lado también. No sé cuántas cucharas de sal hemos usado. Solo quiero que tenga una base. Ahí vamos a colocar el nombre. Volvemos a cubrir de sal. Solo cubrimos de sal el papelito. No necesito el frasco. Una vez que hemos cubierto vamos a pedir que esta sal limpia a esa persona del odio que nos tiene, del fastidio que nos tiene. A nosotros, con el resto, con el resto de personas no le va a pasar nada. Solo es hacia nosotros. ¿Vale? El agua, me asustaron los platos, se me mueven en la cocina. Ustedes ya acaban de oír algo, ¿no? El agua tiene que caer de arriba a abajo. Agua del caño, del grifo, agua corriente. Como les he dicho, hasta el final. Ahí. Solamente vamos a tocar al tapar. No agitamos, no agitamos el frasco. Estoy haciendo publicidad a la sal y otra vez cargamos. Tengo el dedito malo, no lo puedo enderezar, pero ustedes ya saben la historia de mi dedo. Por el poder que tenemos, por el poder que tengo, por las ganas locas de hacerte desaparecer de mi vida, por ese fastidio, incomodidad, molestia que me causas, yo decreto que a partir de ahora, en este congelamiento, porque te vas a ir al hielo, desaparecerás de mi vida. Todo se calmará. Tienes sal y tienes agua. Esto te limpiará, pero en hielo estarás. en hielo estarás para no molestarme a mí. A mí. Esto lo tenemos en el congelador que de un día a otro esto se vuelve hielo. De un día a otro esto se vuelve hielo. Cuando tú veas que esto está hecho hielo, agarras el frasco y lo vas a tirar al basurero. No de tu casa. Fuera. A cualquier basurero. Ahora no me digas en mi casa no hay por mi casa no hay basurero. Pues lo tiras a cualquier sitio. ¿Ok? Este es el trabajo de congelamiento usado hace mucho tiempo. Hay mucha gente que incluso quiere mantener congelada la persona todo el tiempo. y lo tiene en el congelador del refrigerador. Pero con que esto se vuelva hielo ya esa persona está congelada. No necesita quedarse en el congelador días, meses, semanas, años. Ahora, si tú quieres mantenerlo toda la vida en el congelador a la persona pues cómprate una cubitera de hielo. El papel es más pequeño porque has visto que solo escribimos nombres y apellidos. Lo metes y le echas agüita y ya está y lo tienes sin que te ocupe espacio y sin que te incomode en el congelador. Cualquier día, cualquier hora. Escuchen bien lo que digo. Un trabajo de congelamiento es para que esa persona no se meta contigo pero no afectamos nada más en su vida. Bendiciones, cuídense mucho. En la parte de abajo hay un apartado, hay un corazón que dice gracias. Si quieres colaborar conmigo y el video te ha gustado pues hazlo de esa manera. Yo soy Luis mi teléfono es el más 34640302323 y quiero decirles por favor no me llamen porque yo no contesto llamadas. Escríbeme preséntate mi nombre es tal y no de frente que he visto esto y esto y no sé cuándo y quiero saber cuánto cuesta. No, preséntate, preséntate. Hasta pronto y bendiciones.